Este es un avance del noticiario de José Cárdenas. Durante la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, Donald Trump fue elegido oficialmente candidato presidencial de Estados Unidos. El senador James David Vance fue elegido por Donald Trump como su compañero de fórmula para ocupar el cargo de vicepresidente en caso de ganar las elecciones de noviembre. El senador de Ohio marca un posible cambio generacional para el partido republicano. Donald Trump pidió unidad tras el atentado en su contra ocurrido el pasado sábado en un mítin en Pensilvania. El exmandatario estadounidense aseguró que Dios impidió que sucediera lo impensable, al referirse a su posible asesinato. Autoridades estadounidenses informaron que hasta ahora no se vincula alguna ideología al atentado contra Donald Trump. Thomas Matthew Crocs, autor del ataque, fue descrito por compañeros de escuela como un joven solitario víctima de bullying. El gobierno de Miami responsabilizó a la Confederación Sudamericana de Fútbol de la violencia suscitada en la final de la Copa América entre Argentina y Colombia. 27 personas fueron detenidas tras el incidente en donde familias resultaron aplastadas por estampida en los accesos y la destrucción de diversas partes del estadio. Más información en el noticiario de José Cárdenas.